¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Yeri y esto es Adictos al Lúculo. Hoy vamos a probar algo desde el lejano reino de Tailandia, Shinga de Boom Road. Vamos con la intro y a darle con todo. Boom Road es una cervecería fundada por Boom Road Express Raputria en 1933 en Bangkok, Tailandia. Son actualmente la cervecería más grande de todo este país de Tailandia y obviamente vendrían siendo como el equivalente al Corona aquí en México. Son una cervecería que tiene presencia mundial y bien, esta es su cerveza más emblemática, obviamente, su cerveza insignia y es fácil de conseguir en los supers y todo el rollo. Tiene un concepto bastante interesante, Shinga es ese poderoso ente parecido a un león que representa básicamente el poder, la fuerza en estas culturas asiáticas. Así que vamos a ver qué tal. Bien, Shinga es una Pale Lager de solamente 5.2 grados de alcohol por volumen y 20 igus. Es una cerveza, pues, de este estilo Lager más, cómo decirlo, americanizado, más modernizado. A diferencia de esos estilos más antiguos como las típicas Filsner Checas o las Hells Bavarats. Son cervezas un poco más de cuerpo, más robusto y un poco más complejas. Estas cervezas son más para refrescar. Ahora, precisamente por lo mismo, se toman entre 0 a 4 grados Celsius, bastante frías. Y la cristalería adecuada, al ser una Pale Lager, pues, podría ser, obviamente, un vaso Lager, un vaso Filsner. Podría ser un tarro de estos para degustar bastante. Pero en este caso, obviamente, y gracias a nuestros amigos de Big Glass World TJ, por ahí les voy a dejar la liga, tenemos este hermosísimo vaso de Shinga para tomar como todos unos profesionales, como debe ser, ya se la saben. No vamos a alargar mucho este proceso y vamos a destapar. Vamos, por ahí. Bien, no vamos a dejar que se nos ponga el tiempo. Vamos a darle rápido. Tiene una ficha personalizada muy bella, ¿eh? Este video yo lo había grabado con anterioridad, pero lamentablemente se dañó el audio, así que, pues, me tengo que sacrificar a volver a probar esta cerveza. Obviamente, por lo mismo, estamos viendo rápido, porque, pues, ya sabemos qué nos espera. Buena carbonatación. Ok. Vamos a observarla contra la luz. Es de un bonito color dorado, ¿eh? Esto creo que es notable. Ciertamente es algo pálido, no es un dorado profundo como si fuera una haz bávara, pero es dorado bonito. La carbonatación es medianamente activa, son burbujas grandes ascendiendo, pero no es una cerveza tan carabotada. Formó un gise bonito de aproximadamente un dedo y medio, tal vez dos, de burbuja muy blanca, muy pulcra, aunque de apariencia, pues, grandes. Son burbujas grandes, las cuales tienen una retención relativamente buena. Está manteniendo el giste más o menos. Tiene una adherencia a la pared del vaso entre baja y media. No está mal. Por lo menos, de vista, creo que cumple. Vamos a observarla toda para poder apreciar sus notas olfativas. Bueno, sirviendo más, recobra la vida, ¿no? Se ve muy bien. No me deja de mentir, amigos. Vamos a ver qué tal los aromas. Me había parecido que tenía algunos aromas azorrillados la última vez, pero no. Esta cerveza me recuerda a Big Burger, por lo que me trae buenos recuerdos mentales. Huele a malta. No a una malta tan limpia, tan cerealosa, pero creo que huele bien. Por ahí el lúpulo levemente perdido. Si nos recuerda a una cerveza macro, honestamente, creo que por ejemplo, por ejemplo, Estela Artois o Jarni, que huelen un poco mejor. Pero bueno, está bien. Vamos a proceder a degustarla, amigos. Saluda a todos en este bellísimo vaso de Shinda. Shinda, el poderosísimo león. Saluda, amigos. ¿No está mal? Si bien el video lo grabé hace algunos meses, creo que hoy me está sabiendo diferente. Creo que sabe bien, honestamente. Les decía hace un momento que la cerveza me recuerda a Big Burger en el color de la botella, en el color de la etiqueta, esos toques dorados. Y es sorprendente lo que voy a decir. Sorprendente para mí, pero también me recuerda levemente en el sabor a Big Burger. ¿Por qué? Porque tiene unos matices en el amargor muy peculiares. Honestamente, esta cerveza tiene un amargor muy europeo. Quizás no es el amargor potente y delicioso de una Pilsner checa. Pero siento que sí hay lúculos buenos en esta cerveza. Estos lúculos clásicos Sass, Hurt, Hurt, que se utilizan en las lagers europeas, en las Helles Bavar, por ejemplo. Tiene esa dulzura de la malta, aunque no llega a ser mielosa como en una Big Burger, como en una buena Helles. Entonces, sí se siente dulce, sí se siente agradable, el cuerpo es medio. La cerveza es correctamente carbonatada, suave al paladar. Se siente la presencia de las matas en la parte lateral de la boca. Y en lo posterior, el final, es medianamente largo y lúculado elegante. Es el lúculado europeo, nada que ver con los americanos, que son Master Punch. Es un lúculado delicioso, un lúculado con clase, diría yo. Repito, no la estoy comparando directamente con una Big Burger, con una cerveza de este tipo. Pero la verdad es que me recuerda bastante y eso creo que está muy bien hecho. Porque es una cerveza de precio bastante más accesible. Bueno, no, más accesible que Big Burger, muy abarata, pero ya no la he visto en Samsung. Creo que está bien, creo que cumple. Creo que los sabores son los adecuados. Sin ir más allá, es adecuada, es correcta, es sabrosa. No le encuentro defectos y me parece una buena opción, amigos. Y que salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza sencilla, nada de complicarse la vida. Es una cerveza para refrescar, para estos calores intensos veraniegos. Es una cerveza levemente maltosa, dulce, elegantemente enluculada, fácil de beber y muy refrescante. Definitivamente creo que está bien. Como maridaje yo no me voy a complicar la vida con esto. Definitivamente unos taquitos de al pastor y unos taquitos de tripa doraditas. Con bastante salsa verde, delicioso. Su cebolita y su cilantro y el toque de sal. Delicia, delicia. Respecto a si la recomendaría, que perdón, no lo dije. Si la recomendaría, la verdad está bien. Tiene un precio aproximado entre $40 y $50 pesos en el súper. Si bien no es barato, porque una Heineken de media cuesta $20 pesos es mucho. Tampoco está volado de los pelos. No es una polana que cuesta casi $100 pesos una gel. Y honestamente no creo, honestamente, desde mi punto de vista que valga la pena pagar tanto por una cerveza que te ofrece algo bueno. Pero no tan bueno para pagar $100 pesos. Creo que el precio es estándares medianos. Le recomendaría, sí. Si quieren probar algo diferente, algo exótico, quieren llegar a la fiesta con un six de algo para llamar la atención, definitivamente creo que les puede ir muy bien con esto. Y sí la recomendaría. Respecto a la calificación, es buena, pero no lo sé más allá. Es una cerveza que cumple. El precio es medianamente bueno. La relación calidad-precio es media, por lo que le voy a dar una calificación media. Yo le voy a dar un 7. No me malentiendan, me gustó, la cerveza está bien, pero sabemos que hay muchas mejores opciones en el mercado. Vienen desde Tailandia, cosa que obviamente eleva bastante sus precios. Pero a veces vale la pena darse un gusto, ¿no? Y sobre todo si van a beber como profesionales, es cristalería adecuada, amigo. Salud. Bien, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo y saludos cordiales. Estoy un poco alejado del canal actualmente porque honestamente estoy un poco mal de salud y he estado tomando medicamentos, por lo que no he podido ingerir estos deliciosos brebajes, de los cuales, por cierto, todavía tengo muchos guardados para muchos y diversos videos. Con su cristalería adecuada, ya saben, tomando como profesionales. Ténganme tantita paciencia, solo necesito estar al 100 para que pueda seguir haciendo videos con regularidad. Igual voy a sacar pronto un top de las mejores cervezas artesanales mexicanas para toda la vida. Ese lo tengo pendiente y lo puedo hacer sin estar tomando tanto. Así que no se despeden del canal, no se suscriban. Nos vemos la próxima, amigos. Salud.